Y Ramón Emilio Rodríguez Tú me descontrolas y así no puedo seguir Amándote tanto con todo mi corazón Y tú me desprecias, no sé cuál es la razón Muchachita loca, dueña de mi vida Dame más cariño cuando te lo pida Tú sabes que tuyo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me pliegas tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño, dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento mami con un besito se calma Se calma, se calma, se calma, se calma Mamá Mamá Sácame de aquí, vieja Que me van a matar Las mami, las mami Y para dejar demostrado Que mi guitarra también llora Aquí está el maestro Ángel Dele guitarra maestro Tú me tienes que decir Si no me vas a querer Pa' despedirme de ti Y morirme de una vez Si muero voy a salir Rondando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño, dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento mami con un besito se calma Se calma, se calma, se calma Se calma